El conjunto conocido como las cocheras del rey estaba formado en origen por dos edificios diferentes. En uno de ellos se ubicaban las cocheras del marqués de Valdecarzana. El otro servía de casa y cuadra al arquitecto que los diseñó, Juan de Esteban. El primer edificio, junto a otro que existía colindante, se construyó en 1771 para ser utilizado por la alta jerarquía cortesana durante las jornadas reales. A mediados del siglo XIX se le añadieron nuevas dependencias y se transformó en palacete de temporada. Posteriormente se unió a la casa y cuadras de Juan Esteban y se convirtió en casa de vecindad. En 1987 comienza la restauración de este conjunto, al que se añade un restaurante y una librería. Las salas de exposiciones están dedicadas a los medios de transporte de la época de Carlos III hasta la segunda mitad del siglo XIX. Recogen diversos objetos como carruajes, vestuario, pinturas. En la actualidad, las cocheras del rey es uno de los lugares de encuentro de la localidad.